Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo afecta el consumo de finasteride en la producción de semen y esperma. Me pareció conveniente realizar este vídeo a raíz del comentario de un usuario que decía lo siguiente El efecto contrastado que sí tiene el finasteride es la radical disminución de la cantidad de ejaculación por su efecto sobre la próstata. Sin más dilación, si quieres saber cuáles son los efectos del consumo de finasteride tanto en el semen como en el esperma, ¡Quédate hasta el final! Un estudio a la teoría controlada de doble ciego de 1999 analizó los efectos del consumo de finasteride en 181 hombres sanos de entre 19 y 41 años. Este estudio demostró que el consumo de 1 miligramo al día de finasteride no afecta ni a la espermatogénesis ni a la producción de semen. Por otro lado, un estudio de 2013 realizado por una clínica de fertilidad analizó los efectos del consumo de 1 miligramo al día de finasteride en pacientes con problemas de fertilidad durante un periodo de 57 meses. Este estudio demostró lo siguiente. Primero, que el tratamiento crónico con 1 miligramo al día de finasteride no afecta a los parámetros hormonales, la motilidad de los espermatozoides o la morfología de los espermatozoides. Segundo, que el 57% de los hombres con oligospermia severa sufrieron un aumento de los espermatozoides al dejar la medicación. Y tercero, que el uso de finasteride no se recomienda en hombres con problemas severos de fertilidad con oligospermia y debe usarse con precaución en hombres que desean mejorar su fertilidad. Otro estudio al ator controlado de doble ciego de 2007 analizó los efectos del consumo de 5 miligramos al día de finasteride, 0,5 miligramos al día de dudasteride y placebo en los parámetros de semen y los niveles hormonales séricos de 99 hombres sanos de entre 18 y 55 años. Este estudio demuestra que la disminución de los niveles de DHT inducida por los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa se asocia con una disminución leve de los parámetros de semen. No obstante, esta disminución es reversible tras dejar la medicación. Por tanto, como veis, toda la evidencia científica del rango más alto apunta en la misma dirección. Primero, que el consumo de 1 miligramo al día de finasteride no afecta a la espermatogénesis ni a la producción de semen. Segundo, que el consumo de finasteride no se recomienda en hombres con problemas de fertilidad y oligospermia severa. Y tercero, que incluso el consumo de 5 miligramos al día de finasteride y 0,5 miligramos al día de dudasteride solo afecta de forma leve a los parámetros de semen y esta disminución es reversible tras dejar la medicación. Cuando pregunté al usuario que dejó el comentario que ha motivado la publicación de este vídeo, ¿cuál era la evidencia científica en la que se basaba para afirmar que el consumo de finasteride afecta de forma radical a la cantidad de eyaculación? En cualquiera de los prospectos de finasteride se indica que el volumen eyaculado disminuye. Respecto a que la disminución de DHT no afecte al volumen muscular es contradictorio, ya que la DHT es más eficiente que la testosterona. Por otro lado, se sabe que Rafa Nadal, como ejemplo de rendimiento deportivo, evita el uso de finasteride por el efecto negativo en el rendimiento deportivo. Como veis, este usuario se basa en el prospecto del fármaco y en una historia anecdótica sobre Rafa Nadal. Espero que llegados a este punto, muchos de vosotros sepáis que cuando tenemos a mano estudios a datos controlados, revisiones sistemáticas o meta-análisis, no podemos basarnos en prospectos de fármacos o en experiencias anecdóticas, puesto que estos no tienen ningún lugar dentro de la jerarquía de la evidencia científica. Por si a alguno le interesa, finasteride es un fármaco prohibido en el deporte, por eso que puede camuflar el consumo de esteroides anabolizantes. Y este es el motivo por el que Rafa Nadal no puede utilizar finasteride. Si quieres saber más acerca de los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride, te dejo un vídeo por aquí. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Además, dime en los comentarios si te gustaría que hiciera más vídeos analizando los comentarios más interesantes que me dejáis cada día. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.